Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo. Tenemos un segundito que hay mucho ruido acá. Muchas gracias, amigo. Ya, listo, ahí bajé el volumen de todo. Pero, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Aprende de Inversión Inmobiliaria, donde vamos a hablar de muchas cosas entretenidas, básicamente de un tema súper particular, un tema que vimos el año pasado, cercano a fines de año, porque obviamente era un tema importante dentro de la pandemia, pero hoy día se forma, viene un factor adicional, viene un temita adicional, que es el tema del multicrédito. Esta famosa ley que va a empezar, o más que ley, esto de reforma que va a haber, a cómo reportan la deuda a los bancos, las instituciones financieras, y que va a hacer que sea más complejo. Entonces, esto toma mayor relevancia, toma mayor relevancia el tema de ceder la promesa de compra-venta. Es muy importante que la conozcamos. Así que vamos a hablar sobre ceder la promesa de compra-venta. ¿Se puede? ¿En qué casos? ¿Cómo funciona todo esto? Eso es lo que vamos a ver hoy día. Así que vamos a estar atentos, ¿ah? Vamos a estar todos atentos a este tema. Espero que les guste bastante. Y vamos a conversar todo lo que sea relacionado a la sesión. ¿Qué es la sesión y todo esto? Primero, ¿qué es la sesión de promesa de compra-venta? Una sesión es básicamente un cambio de nombre de la promesa en la compra-venta original, donde el sedente traspasa los derechos de su promesa de compra-venta a un nuevo comprador o sesionario. O sea, el sedente es quien se retira del negocio y el sesionario es quien adquiere este negocio, que es la promesa de comprarle a una inmobiliaria el departamento que está promesado. O sea, el departamento que se quiere adquirir. Entonces, eso es básicamente una sesión. Es que una inmobiliaria te permita, y esto siempre viene a través de una cláusula que o la permite o no la permite, o la permite bajo ciertas condiciones, ceder ese derecho de compra. Ah, esto es como un derecho de compra. Entonces, eso es una sesión de derechos. Así que vamos a pasar. Ahora, es verdad que la paso yo. Entonces, ¿siempre se puede salir? Esa es una pregunta. ¿Todos pueden ceder promesas siempre o cuando quieran? La verdad es que no. Bueno, existen algunos personajes o personas que dicen que eventualmente se podría siempre si uno se mete a demandar y todo, pero nadie quiere irse a esos extremos porque lo pasan muy mal, lo pasan mal todas las partes. Entonces, es importante conocer las promesas de compra-venta que uno, que uno, que, o sea, las inmobiliarias con las que uno está haciendo negocios y las promesas van a tener cláusulas que van a ser diferentes entre unas y otras. En algunas van a ser más flexibles y en otras van a ser menos flexibles. ¿Qué quiere decir más flexibles? Normalmente porque la cláusula de sesión tiende a ser una de las cláusulas que demuestra que una inmobiliaria es más o menos flexible en cuanto a las condiciones de compra porque hay que pensar, y para que sepan, ¿por qué no se hace siempre? ¿Por qué no todas las promesas de compra-venta tienen la cláusula de sesión? ¿Por qué a las inmobiliarias no les gusta tanto? Porque cuando estuvo de moda el concepto de la sesión de promesa de compra-venta en algún minuto, hubo un mercado y empieza a crecer el mercado especulativo. Porque la sesión de derechos es un simple papel. Entonces, ¿qué ocurre? Personas compraban, personas compraban y después básicamente vendían el papel esperando ganar ellos esa plata de la plusvalía y querían salirse, nunca quisieron comprar. O sea, para la inmobiliaria estaba al frente de puros especuladores, que los especuladores son muy peligrosos para el mercado, no agregan valor prácticamente, agregan poco valor en general al mercado porque son personas que normalmente no producen y especulan. Entonces, especulaban esperando vender algo, nunca querían comprar. Entonces, la inmobiliaria se quedaba con un cliente que en verdad no era real. Y los inmobiliarios lo que hacen es vender departamentos, no venden papeles. O sea, nadie vende un papel. Yo no vendo, no sé, un micrófono, un vaso, lo que yo no te digo. No, te vendo un papel que dice que vas a comprar un vaso. No, te vendo un vaso. Entonces, en este caso, las inmobiliarias decían, te vendo un departamento. Y la persona decía, sí, 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 yo quiero comprar con la clausulización. Y después, el día del momento de comprar, resulta que no querían comprar. Entonces, hoy me estoy dando cuenta que recién se mandaron los mensajes de WhatsApp, así que probablemente ahora recién se van a empezar a incorporar las personas, pero no importa, vamos a hacer una recapitulación pequeña, pero esto queda grabado, así que no hay problema tampoco. Ya. ¿Qué ocurre acá, entonces? ¿Qué ocurre? ¿Siempre se puede salir? No. Hay que leer la promesa de compraventa. Hay que leer la cláusula de sesión. Hay algunas cláusulas de sesiones que dicen a todo evento, o sea, que uno puede salirse básicamente cuando quiera, que es muy escasa esta cláusula, pero existen inmobiliarias que ocupan eso. Existen otras que son normadas, o sea, dice, se puede salir bajo autorización de la inmobiliaria siempre y cuando el sujeto que compra, el nuevo comprador, sea sujeto de crédito. Perfecto. Es válido. Obviamente la inmobiliaria quiere que tú le cedas la promesa a alguien que en verdad pueda comprar, porque cuando se puede ceder a cualquier persona, incluso pasa gente malandrina a que le cede la promesa a alguien que en verdad no puede y le meten un problema. Entonces, ya. Y obviamente existen también las cláusulas que a veces dicen se puede ceder a un familiar, que esa la encuentro media pesada porque es súper acotado. Entonces, eso es lo que se puede. Después, ¿tiene multas? En algunos casos tiene multas. La gran mayoría, te diría, tiene una pequeña multa, pero va a depender de cada inmobiliaria y las condiciones que tenga la inmobiliaria. Y las negociaciones muchas veces es uno a uno. Muchas veces en la cláusula de cesión la ponen media ambigua, abierta, como diciendo, oye, tú tienes multas y te sale, pero tú negocias y llegas a un acuerdo de no multa o de multa reducida. Yo creo que siempre lo mejor es que esté por escrito. A mí me enseñaron algo muy lindo o muy inteligente, creo yo, que es cuando uno firma un contrato, tiene que leerlo como que tú odiaras a la otra persona. Porque cuando todo es positivo, no hay problema. De hecho, si todo fuera positivo, no habría ni contrato, porque todo es positivo, todo sale bien. El contrato está hecho para cuando las cosas salen mal. Para que cuando las cosas salen mal, tengamos algo justo. Algo justo que los dos pensemos que es justo. En este caso, con la inmobiliaria, uno tiene que pensar, ¿qué pasa si me voy en mala con la inmobiliaria? Entonces, ahí va a depender de cada inmobiliaria. Normalmente, para que se haga una idea, inmobiliaria pueden multar con todo el pie, que no es la idea, pero podrían. Hay inmobiliarias que multan de repente con un porcentaje. Dicen, oye, la cesión se puede, pero hay una multa de un 1 o un 2%, por ejemplo. Podría ser eso. Y en otros casos dicen, es un monto fijo. Dicen, oye, acá hubieron gastos operacionales. Hubieron gastos operacionales. Entonces, la multa va a ser de, por ejemplo, 10 UF, 20 UF, 30 UF, pero un costo fijo. Entonces, esa es una forma de lo que dicen las inmobiliarias para hacerlo. Después, dice, ¿cómo son las cláusulas de una sesión? ¿Cómo son las cláusulas de una sesión? Ya, que esto es para que la vean como estábamos viendo antes. Una es bajo autorización de la inmobiliaria, como decíamos, que esa es la clásica. Esto lo hablé recién. No había cachado que venía ahora escrito en verdad, pero voy a repetirlo, ¿no? No estamos de más. Bajo autorización de la inmobiliaria, ¿ya? O bajo sujeto a una X condición, que esa condición, como les decía, a veces es condición de que sea un familiar, condición de que sea sujeto de crédito. Así que eso es básicamente. Pero ahora vamos al tema de la venta de sesiones. Es que eso es sumamente importante. La venta de sesiones es algo que las inmobiliarias normalmente no les agrada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la inmobiliaria es la que hace el negocio, es la que toma los riesgos. La inmobiliaria es la que dice, yo creé este proyecto y lo quiero vender yo y ganarme la plata yo, obviamente. Entonces, cuando hay un mercado de venta de sesiones, es algo complejo, es algo que a la inmobiliaria no le agrada. Así que eso es súper importante de saber. Y lo que ocurre, eso sí, es que cuando las inmobiliarias dejan las cláusulas muy abiertas, se puede dar este mercadito de sesiones, que es una de las maneras que ocurre. Y ahí, si se vuelve muy común, la inmobiliaria probablemente va a terminar prohibiendo las sesiones. ¿Ya? O las va a poner con cláusulas más restrictivas, que esa es la lógica. Y por otro lado, existe el tema, por ejemplo, nosotros en Capitalizarme, les inventamos una vía de hacer sesiones que nosotros las llamamos las sesiones justas, por así decirlo. Que lo buscamos con la idea de que esto no se convierta en un negocio para vender los papeles, sino que convertirlo en un negocio como un salvavidas. Porque, pónganse este caso, yo soy el comprador, me compré un departamento, lo compré en 2.000 UF. Pasa el tiempo, ¿verdad? Y los departamentos hoy día valen quizás 2.400 UF. Entonces, ¿qué pasaba? Normalmente, el cliente se caía, lo multaban, un desagrado. Después, si quería sesión, el que se quería caer decía, ah, pero si ahora vale 2.400, voy a hacer negocio acá, porque yo la compré en 2.000, la voy a vender en 250 UF, una cosa así. Entonces, la inmobiliaria le bajaba el tiritón de ojo. Ah, decía, pero ¿por qué? ¿Por qué el que se está saliendo está ganando la plata que debiese ser mía? Decía. Obvio. Eso es lo que pensaba la inmobiliaria. Ah, no, no lo voy a dejar. Cláusula, no se puede, qué sé yo. Entonces, en Capitalizarme inventamos un concepto que se llamaba las recolocaciones, que a veces funciona en alguna inmobiliaria, en algunas no lo permiten, pero el concepto era así. Yo, el mismo cliente, tengo el problema, o sea, tengo 2.000 UF, compré mi departamento, pasa el tiempo y resulta que no puedo comprar porque tengo problemas. Entonces, recolocaciones, ¿qué es lo que decía? Hagamos algo sencillo. Cliente que se cae no tendría multa o una multa muy pequeña de los gastos operacionales, pero va a poder salirse, salirse sin multa, que eso es lo más importante. Entonces, perfecto. O sea, perdió el tiempo, básicamente, que es una lata, pero bueno, es parte del riesgo de comprar de forma anticipada. Después, la inmobiliaria, yo le digo, inmobiliaria, no te preocupes, porque Capitalizarme se va a encargar de vender esto rápidamente. O sea, la inmobiliaria mantiene la venta que quería original con los plazos rápidos. Y por otro lado, aparece un comprador que dice, oh, quiero comprarme esa promesa que está muy barata, porque está a 2.000 UFs, al mismo precio original. Y ahí Capitalizarme, porque también el vendedor no trabaja gratis, cobraba un 2%. Y ese era un concepto que se creó de recolocaciones que algunas veces funcionó, algunas inmobiliarias, obviamente, dijeron, pero Francisco, pucha, es que el precio ha crecido mucho, ¿cómo hagamos algo mejor? Que subamos el precio a la propiedad y cuando se vende, el cliente, al cliente que se cayó, devolvámosle la plata. Y yo, en ese sentido, ahí, ultra flexible, feliz, porque lo importante es que nadie se vaya enojado, nadie se vaya infeliz, nadie pierda la plata. Entonces, normalmente, no se necesita crear un área como de recolocaciones. A mí me encanta el área de recolocaciones porque ayuda a muchas personas, pero si la inmobiliaria no multara, no habría necesidad. Entonces, por eso, mientras se hagan las cosas bien, porque mi lógica es inmobiliaria. Si tú logras vender de nuevo al departamento, devuélvele la plata al que se cayó. Así que, esa es una manera interesante, interesante. Ya, vamos a avanzar ahora a ¿qué necesita el nuevo comprador? Que esto es súper importante, súper importante. Ahí, Nacho, te voy a pedir que ponga la PPT más grande porque lo lea a las personas, porque estoy como yo, cabezón, y lo importante acá es la información. ¿Qué necesita este nuevo comprador? El nuevo comprador debe contar con una preaprobación bancaria, obviamente, en caso de esto que sea entrega futura, o sea, esto quiere decir que la sesión sea antes de la entrega al departamento porque el cliente quizás se quedó sin trabajo, se quedó, se quiere salir porque tiene miedo, lo que sea. Normalmente, al nuevo comprador le van a pedir una preaprobación porque la inmobiliaria lo que va a exigir, obviamente, es que el cliente nuevo sea un sujeto de crédito, o sea, y ojalá que sea mejor que el cliente anterior, así piensa la inmobiliaria para que sepan, oye, se está cayendo un cliente, el que viene a comprar, entonces, que sea mejor que tú, o sea, no me traigáis a otra persona que quizás se cae, ese es como el concepto en sencillo, ¿ya? Y si entrega es inmediata, van a pedir, obviamente, la aprobación formal, o sea, que la persona esté lista para comprar antes de firmar la promesa, eso es súper, súper importante. Voy a avanzar, ¿verdad? Que estoy avanzando yo, entonces, ahora, vamos rapidito, porque esto era rapidito, porque acá me quiero ir a las preguntas, me quiero ir a las preguntas que tengan sobre sesiones. Todas las personas que quieran agendar una reunión con algún broker de capitalizarme lo pueden hacer, feliz, comprar proyectos, más de 40 proyectos, existen áreas de recolocaciones súper buenas para tener un apoyo con un broker especializado, realizar proyectos y todo eso. Recuerden, seguirnos en las redes sociales para aprender de forma, de varias formas, en este caso, la comunidad, de forma colaborativa, hoy día ya somos más de 11.500 miembros y esta foto es de apenas de fines del año pasado, o sea, hemos crecido como locos, ¿por qué? Porque la comunidad es muy linda, es de conocimiento colaborativo, todos hacen preguntas todo el día, a veces me vuelvo loco porque son más de 10 mensajes diarios que mandan a todas las personas para que todos compartieran el conocimiento, el canal de YouTube, el podcast Aprende de Inversión Inmobiliaria y nuestro Instagram que ya llegamos a los 20.000 seguidores, entonces, eso es lo que hoy día queríamos hablar sobre el tema de la sesión, si se puede, no se puede, en qué casos, cuándo conviene, o sea, cuándo conviene no lo hablamos, pero cuándo conviene hacerlo básicamente cuando no puedes comprar normalmente, si tomaste una oportunidad y no te la puedes, ese es el momento y ahora sí, quería pasar a preguntas y quería pasar a las preguntas para que vayamos avanzando, para que se aprenda sobre todos estos temas y ahí, ser pregunta, ahora buenas tardes, ¿se le regresa el dinero del pie que ha dado al cliente de ser así, de ser así, en cuotas o completo? Mira, cuando se hace una sesión, eso es súper importante, cuando se hace una sesión de compra-venta, recuerda que depende de la inmobiliaria, hay inmobiliarias que te van a decir hay una multa, pero supongamos que no hay una multa, supongamos que te va a devolver la plata, normalmente, la inmobiliaria acá va a ser como un pasando-pasando, así debiese ser, hay inmobiliarias, si una inmobiliaria tiene espalda y tiene mucha espalda, mucho dinero, te va a decir quizás te la devuelve rápido, pero lo normal y lo que yo considero justo también, ser venco o ser venco, sería lo siguiente, hacer la sesión y una vez que el otro, que el nuevo comprador pague, a ti se te devuelve, eso debería ser lo justo y de hecho, de hecho, ahí hay un tema súper interesante, que eso uno lo podría hablar con la inmobiliaria y si uno quiere salirse y quiere negociar con la inmobiliaria, pero esa es más compleja, porque en teoría el nuevo comprador debiese comprar al contado lo que tú pagaste, debería comprar al contado, incluso en las sesiones muchas veces ser venco, lo que se hace es que el nuevo comprador te paga a ti lo que tú ya pagaste y le queda abonado lo que ya pagó en la inmobiliaria, o sea, la inmobiliaria no hace movimientos de platas, simplemente mantiene los cheques que reemplaza los cheques pendientes por el nuevo comprador y entre las dos personas se arreglan, lo único malo ahí es que hay que tener bastante confianza obviamente con quien se está cediendo, entonces por eso es un mercado que a veces es medio complejo, en el caso por ejemplo de capitalizarme cuando se hace el tema de las recolocaciones, se espera a que la persona firme el documento oficial para recién hacer los trámites de devolución en caso de que corresponda, así que vamos a la otra pregunta, Andrea Vega que dice hola, estoy en situación de compra de un departamento, ya tengo pagado el pie, o sea ya, Andrea tiene pagado el pie, el departamento está para entrega en 2022, pero me quedé sin trabajo y no sé si podré obtener el crédito, ayuda please, ya, esto obviamente esto es como los casos que ocurren normalmente en el área de recolocaciones de capitalizarme que para eso la creamos, para ayudar a los clientes, pero ahí Andrea es normalmente para los clientes de capitalizarme, no, nunca hemos podido intervenir con una inmobiliaria que no trabaje con nosotros, pero Andrea, ¿qué te recomiendo? O sea, uno, si la inmobiliaria es decente, porque acá la palabra es así, o sea, si la inmobiliaria es una inmobiliaria decente, que hace las cosas bien, si tú te quedaste sin trabajo, ellos deberían devolverte el pie, por último, cuando lo vuelvan a vender, y si la inmobiliaria es de aquellas que de las que no me gustan, te va a decir, a ver Andrea, acá el papelito dice que te puedo multar y te multo, que ese es el peor de los casos, yo conozco personas que quedando sin trabajo la inmobiliaria los multó, yo lo encuentro de una antipatía y de una bajeza terrible, pero bueno, yo no me puedo meter en los bolsillos del otro ni en los zapatos del otro, pero la Andrea, lo primero es que tú deberías, o sea, una opción es que tú digas, no, ¿sabes qué Francisco? pero voy a jugar y voy a obtener mi empleo de nuevo o voy a trabajar antes y me la juego nomás, porque esa es una opción que tienes, es súper importante que si te quieres salir tienes que ir de forma anticipada a la inmobiliaria, porque si tú te esperas hasta el final, o sea, si tú llegas a la inmobiliaria en el 2022 y le dices, oye, ¿saben qué inmobiliaria? nunca les dije, pero me tengo que salir ahora, ahí la inmobiliaria también, ahí es como para pegar una cacheta, la inmobiliaria va a decir, no, es que no me avisaste con tiempo, ¿sabes qué? Te multo. Si tú vas con forma anticipada, uno va a negociar de forma positiva, oye, ¿saben qué inmobiliaria? Me quedé sin trabajo, pucha, estoy nerviosa y necesito dinero, entonces podríamos hacer una, podemos poner en venta al departamento y una vez que se venda me devuelven la plata, hacer una opción de sesión, me ayudan con eso y tratar de buscar un acuerdo con la inmobiliaria. Las inmobiliarias también son personas y como saben, las personas, hay buena y mala en todos lados, y Nachi, te voy a pedir que bají la pregunta porque me siento como raro sin ver la boca cuando hablo, pero es súper importante que esto son relaciones humanas también, entonces tú tienes que ir, enfrentarte ahí en buena disposición, eso es súper importante, te lo doy como consejo, conozco muchas personas que van, oigan, no, es que yo perdí mi trabajo, así que devuélvanme la plata y ahí la inmobiliaria, ¿sabés qué hace? Dice, ¿sabés qué? Anda con el abogado mejor, y si queréis me manda, tengo tiempo, peleemos, peleemos por tres años, entonces, es súper importante ir en buena disposición porque la razón que tiene es de fuerza mayor, y probablemente si uno va con juicio y todo, lo más probable es que a uno le vaya bien, pero va a ser una rata porque no es la idea llegar a eso, entonces lo importante es ir con buena disposición inmobiliaria, pucha, tengo un problema que es importante, es serio, no tengo trabajo, o sea, no me van a dar el crédito si no lo recupero, hagamos una solución en conjunto, yo quiero aportar en la solución, lo importante es que tú vayas participativas de la solución, ya, no a decirle, oigan, solucionenlo, porque el problema no es de la inmobiliaria, o sea, va a ser de la inmobiliaria igual, pero el problema también es personal, entonces uno tiene que ir a enfrentarlo de forma personal, después, Guillermo, cuando hablan de sesión de derecho, ¿es lo mismo que sesión de compra? Sí, es lo mismo, básicamente, es la sesión de la promesa, quizás una pregunta, no, pero no es una pregunta tonta, Guillermo, todas las preguntas siempre son válidas, porque a veces uno se puede confundir y normalmente la sesión de derechos, porque es la sesión de los derechos de compra, porque recuerda que la compra no es compra hasta que se ejecuta, la promesa es una promesa de compra-venta, es una promesa que te permite comprar esa propiedad cuando esté lista, eso es simplemente, entonces, la sesión de derechos es como decir la sesión de los derechos de la compra, después, Sebastián, que viene todos los días, viene a todos, Sebastián, muy bien, en la eventualidad que no pueda cerrar la compra y la sesión no aparece en la promesa, si encuentro a quién cederle, es posible firmar algún anexo, Sebastián, obvio, y siempre ahí lo mismo, relación con la inmobiliaria, porque recuerda, no todas las inmobiliarias ponen la sesión, los contratos, recuerden, los contratos se hacen para tener un marco regulador, pero el contrato no lo es todo, o sea, incluso hay relaciones espectaculares de empresas que se hacen sin contratos y la gente dice, oye, que son locos, que malas, pero se puede hacer, o sea, la vida funciona sin contratos también, pero los contratos se hacen para marcar la regulación, entonces, puede ser que una promesa no diga nada, pero la inmobiliaria te diga, a ver, Sebastián, ¿qué pasó? ¿no saben qué? Señores inmobiliaria, tengo un problema, no puedo continuar con la compra, pucha, sé que existe la sesión de derechos, me gustaría, y tengo una persona interesada en comprar, o si quieren, ustedes, díganme cómo hacerlo, pero no quiero multas, porque esa es la realidad, yo no vengo de mala fe, no vengo a decirles que no porque sí, vengo a decirles que no porque tengo un problema, es importante siempre demostrar el problema, si no, no es que, oye, no es que me quiero salir porque me da lata, no, tengo un problema, entonces, busquemos una solución en conjunto, y la inmobiliaria te va a decir, ya, mira, creemos un documento y se crea el documento de sesión, y el documento de sesión va a hablar que hace alusión a la promesa tanto, tanto, ¿ya? Eso es súper importante, y eso, eso en verdad es muy importante, de ahí está, de nada Andrea, de nada Serbenco, de verdad, feliz de ayudar, esto justamente, hoy día un programa cortito, porque tengo una reunión después, así que tuve que hacerlo cortito, Magda, ¿qué recomiendas si la inmobiliaria tiene un año de retraso? Un año de retraso, eso pasa, pasa harto, o sea, no pasa tanto, pero pasa, pasa, un año de retraso en la entrega y dan la opción de sesión de derecho, pero solo nos dan 90 días para encontrar al comprador, Magda, normalmente, ahí, las inmobiliarias tienen su forma, a veces a uno no le gusta, no les gusta, pero tienen su forma y hacen este tipo de cosas, normalmente la inmobiliaria lo que quieres es tener a los compradores finales antes de la entrega, ¿ya? Me imagino que les dan 90 días, porque no sé si te están dando un año de atraso y los 90 días al principio, eso igual es feo, deberían dar más, pero ya, pero lo puede hacer, si la inmobiliaria es la opción que pone, va a estar por contrato y lo mismo, uno podría patalear, alegar y decir, no, no me parece justo, ah, voy a irme en contra y ahí la inmobiliaria te puede decir, ya vengas en contra, bueno, enfrentémonos en el tribunal con abogados, acá, y uno, uno puede irse en la pelea, pero normalmente eso nunca termina muy bien y nadie lo pasa bien, es desgastante, entonces, ahí uno tiene que ir a la conversación y decir, oye, mira, yo ya tengo un comprador casi listo, mira, no en los 90 días, va a ser en el 120, puede ser y las cosas pueden flexibilizarse, si piensas que también muchas veces la escritura, uno nunca la lee, pero cuando uno dice la escrituración, ¿ya? la escrituración tiende a tener un plazo límite, te dice, oye, una vez después de la recepción municipal, te dan 15 o 30 días para escriturar, y hay inmobiliaria que te dice, ya estoy listo, tenés 15 días, entonces, feo, feo, pero obviamente si alguien se traza mucho, también es feo por parte del cliente, hay que hacer justo para los dos lados, entonces, pero siempre, yo me he dado cuenta, cuando las cosas se hacen de buena fe, en conversaciones correctas, tienden a ver resultados bien positivos, después, ¿qué más? acá, Cervenco dice, no me quedó claro si se puede vender o no con plusvalía, ahí Cervenco va a depender también, ¿ah? ¿por qué? Mira, si de verdad quería comprar pero me quedé sin trabajo, debo vender, es como beneficio a mi aporte por todo el tiempo que estuve pagando el pie, Cervenco, hay inmobiliarias que te van a decir, así como, compadre, usted, yo me encargo de venderla, hay inmobiliarias que hacer eso, hay inmobiliarias que te dicen, usted cédala y no se meten, dicen, no es mi problema si usted la vende más caro, ese es tema tuyo, ustedes tendrán que hacer un contrato anteprivado, ustedes verán lo que se tienen que pagar de impuestos, a mí lo que me interesa es que me llegue una persona que pueda comprar, entonces, hay de ambas posturas, por ejemplo, en el caso de capitalizarme, no se vende más cara, se vende al valor que está y si se vende más cara es porque la inmobiliaria dice, vamos a subir y es la inmobiliaria, entonces, pero cuando uno tiene una promesa que tiene cláusula de sesión abierta, normalmente una persona podría venderla eventualmente más caro y ahí será cosa de uno si lo vende al precio justo, si lo vende al precio de mercado, si es como, ¿cuál es la palabra? si es inmoral y lo vende más caro todavía, que ahí ya sería para pegarle un charchazo, pero hay gente que es inmoral, hay gente inmoral en la vida, entonces, puede tocarte que también pase una persona que la promesa vale 2.000 y consigue a alguien volando bajo y se la vende en 3.000, pero eso no pasa mucho, pero podría pasar que ese tipo de cosas, pero Serbenco no hay una regla exacta porque va a depender de cómo es la cláusula de sesión de la inmobiliaria y con eso vamos a ir terminando, vamos a ir terminando, Lidia, tema interesante, muchas gracias, muchas gracias Lidia, espero que esto te sirva para aprender, que esté funcionando, que de repente, si es que ya invertiste en bienes raíces, a mí me encantaría saber la experiencia de personas que han invertido, que si les parece interesante lo que estoy diciendo, si les hace sentido, si lo han vivido y si nunca has invertido, qué lindo sería algún día, oye, sabés que di el salto, invertí en algo, me fue bien, me fue mal, a veces le puede ir mal a la gente, ojo, porque uno puede aprender todo, pero te puede ir mal igual, a veces, ojalá que no, pero hay veces que alguien aprende todo, 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 y justo le toca lo que llamo yo el imponderable, o sea, imagínense la persona que compró un departamento al lado de la plaza Baquedano, antes del estallido, imagínense esa persona, y tú crees que esa persona decía, oye, este sector se ve bueno, está conectado, y quién diría, ese es un imponderable, se llama, los imponderables, ojalá que nunca pase algo así a nadie, pero cuando pasa eso, pucha, que lo pasan mal, porque los imponderables son cosas que uno no las pone ni en el Excel, no, porque si uno pusiera eso en el Excel, nadie compraría nada, uno diría, oye, ¿qué es lo que es un imponderable? Que el edificio se terremotee, normalmente uno elige una constructora que sea buena, que funciona, no debería pasar eso, pero podría pasar que justo el terremoto grabo 10 y que justo el proyecto está en una zona con quebrada, ya, entonces ahí, no, que si fuera con quebrada no compraría, pero ya, a eso me refiero, los imponderables son imponderables, pero normalmente si uno hace todos los reguardos, todas las cosas previas, hace toda la pega bien, por así decirlo, no debiese tener ningún problema, y oigan, mañana, es que esto es súper importante, esto es demasiado importante, mañana los dejo invitadísimos y vamos a ir a las otras dos preguntas, a las 4 de la tarde tenemos un live extraordinario, realmente extraordinario, invito a un amigo personal, aparte, le tengo mucho cariño, se llama Francisco Cook, y Francisco Cook es psicólogo, y es psicólogo que se dedica a temas de energía, de energía de varios tipos, o sea, refiriendo energía de motivación, energía de, energía, ¿cómo se llama esto? de bioquímica, o sea, en el fondo, es un psicólogo que no es que todos oigan, hay que ser feliz, no, uno puede estar motivado, puede tener ganas, puede tener todo, pero si tu química, o sea, si tu cuerpo no está equilibrado, vas a estar mal igual, si tú tienes depresión, que es una enfermedad, da lo mismo si uno dice, no, es que yo soy motivado, no, te va a pegar igual, si las neuronas tienen problemas que no conectan porque tienen un problema que necesita de un fármaco, no te vas a arreglar por la buena onda, entonces, es un psicólogo súper potente, que vamos a hablar sobre un tema de la energía, la motivación para las inversiones, así que mañana a las 4 de la tarde, invitadísimo, va a estar muy, muy, muy entretenido, a mí son de los temas que más me gustan, ustedes saben, o los que me conocen por lo menos, que todo el tema de la motivación personal, del mindset, porque esa es la palabra más clave, el mindset de inversionista es fundamental para cambiar tu vida, o sea, si uno no cambia el mindset, porque, o sea, que ya lo tiene bueno nada que hacer, pues la gente que ya es buena inversionista ya está ahí, pero la gente que nunca ha podido ser buena inversionista, la gente que dice oye, la plata se me va no sé por qué, es por esto, es por esto, el no sé por qué es por esto, es cabeza, oye, no sé por qué me va mal en la vida por cabeza, siempre por cabeza, entonces, y esa cabeza hace que uno haga cosas malas, gastar de más, comer de más, hacer cosas de más, entonces, es súper importante el tema, va a estar muy bueno mañana, ahora vamos con Juli y las últimas dos preguntas y ahora sí nos vamos, nos vamos cerrando, ¿ya? Vamos a ir a las últimas dos preguntas, Juli que dice quiero comprar un DEPA que estamos pagando el pie, pero mi esposo, me imagino, pero esposo, pero esposo se quedó sin pega, yo aún pega con ingresos variables, Juli está ahí escribiendo, te faltan los pronombres, yo aún con pega, o sea, yo aún pega con ingresos variables, trataré, inmobiliaria, permita, me lo ceda a mí, ya, Juli, normalmente, si uno conversa con la inmobiliaria, esto, igual que antes, son personas, no debiese ser un problema, ¿ya, Juli? No debiese ser un problema porque ustedes no están haciendo nada ilegal, están simplemente pidiendo, están dándole al revés, una solución, el único tema es que te van a evaluar, Juli, te van a decir, a ver, evaluémoste, evaluemos a Juli, a ver si te dan un crédito hipotecario porque no sirve de nada cedértelo si es que no vas a poder comprarlo, entonces ahí uno tiene que ir, oye, queremos nosotros ceder la promesa, resulta que con mi ingreso variable, nosotros vivimos con los bancos y me podrían dar un departamento de ese valor y ahí les molesta decir, o sea, si es una buena inmobiliaria, te debiese decir qué rico que ustedes vinieron con una solución y hagámoslo y quizás te cobre los gastos de la promesa porque va a haber que hacer el documento de nuevo, legal, la notaría, perfecto, te va a cobrar eso, pero cuando uno viene con la solución normalmente es bueno, ¿ya? pero el tema hay que ver si en verdad se puede. Y por último, Francisco, ¿habrá un live sobre terrenos? Sí, Sebastián, de hecho, hoy día iba a hacer un live sobre terrenos, pero lamentablemente nuestro invitado tuvo un inconveniente y lo vamos a tener que correr para más adelante, Sebastián, ahí estábamos, justo, justo queríamos hacer un live sobre terrenos, ¿ya? Así que, y vamos a hacer, vamos a hacer de todas maneras porque sabemos que es un tema que le interesa a todas las personas que están en temas de inversión, así que vamos a hacer eso. Ahora, sí, ahora sí, vamos terminando, espero que les haya gustado este live cortito, este live ahí esencial, quizás en una de esas a todos nos gusta más cortito para que también Francisco no esté todos los días hasta esta hora, no, pero este live más cortito, espero que les haya gustado, nos vemos mañana en el capítulo de los secretos de la inversión a las 4 de la tarde y hoy día, como todos los jueves, próximo jueves, nos vemos en los, en Aprende de Inversión Inmobiliaria. Así que vamos, vamos a seguir dando contenido siempre, los invito, aprovecho, los invito siempre para acceder a la Inversión, Juan, Juan, siempre con los brokers, tú cuando tengas reunión con brokers, le puedes preguntar los proyectos disponibles, las recolocaciones y todo eso. así que Juan, ahí con tu broker, agenda reunión y le preguntas si es que hay recolocaciones disponibles o si no, puedes comprar lo que hay disponible en stock normal, pero muchas, siempre van apareciendo, ¿ya? así que con eso los dejo invitadísimos entonces a mañana y nos vemos en los próximos capítulos, espero que les guste, no se olviden de compartir, eso también es importante, no lo pido mucho, siempre hago a la PPT como de invitarlo a seguirnos, pero en verdad se me olvida porque, y creo que es importante, si es que pueden compartir el conocimiento, así como a nosotros nos gusta la filantropía del conocimiento y compartir nuestros conocimientos, para mí les pido con mis más sinceras ganas si quieren, si nos ayudan a compartir con una fotito en Instagram, oye que rico acá aprendiendo con capitalizar, aprendiendo con Francisco, escucha, siempre nos ayudaría mucho porque recuerden que al final la vida y que la empresa le vaya bien y más bien en el futuro en medida que se compartan las cosas nos hace bien a todos, creo yo, ¿ya? Mientras hagamos las cosas bien siempre, yo creo que por lo menos hacemos las cosas increíbles y por eso estoy tan motivado y tanto adoro mi empresa, si alguna vez nos ponemos tontos nos pegan también unos charchazos, ¿ya? Pero por el minuto queremos enseñarle a todos y espero que ustedes aprendan mucho y que puedan compartir las otras personas para que también aprendan, así que nos vemos entonces.